Segundo día siendo violinista tóxico y terriard. Los Wilkins son excelentes para farmear presencia. Aquí lo acorralé. Este Wilkins cayó antes del primer minuto de partida, por eso no lo rescataron. Así es la triste vida del superviviente. Es mejor cazar al prisionero, es el que más rusea. Aquí usa el bing para evitar que se fuera. Si ves a tratar de rescatar con la Garda Neck, sabotea la silla cuando el Hunter esté más cerca para que si más pruebe que se suelte el superviviente. Traté de darle justo cuando se terminará su burbuja. ¡Ginny el premio doble! ¡Ginny el premio! ¡Gracias! La perfumer tenía buenos reflejos, aunque eran mejor los míos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí La Gardane se escondió bien y por eso pudo escapar. ¡Suscríbete!